Yo soy tu patrón, yo soy el que manda en tu corazón Soy el jefe tuyo, el pechiche tuyo, dueño de tu mundo, quien manda soy yo Tú a mí no me dejas porque yo te pongo el gustico Tú a mí no me dejas porque soy el dueño de tu vida Y aunque yo me pierda y amanezca, con algunos amigos siempre llego a completico Oye, piensa bien la vuelta, si me dejas no vas a conseguir Quien patrocina tus caprichos Yo soy tu patrón, yo soy el que manda en tu corazón Soy el jefe tuyo, el pechiche tuyo, dueño de tu mundo, quien manda soy yo José Luis Morón y en el banco los doctores Nazario y Luis Fernando Freija Y amigos que están ahí, como Joaquín Guillén Son Eduardo Cabello, Julio César Acosta, el monarco mundo y María Lichay Yo soy Eduardo Padilla, su querida Etaña, y hombre José Yami, porque Juan Durán y mi compadre, Alex Rosado, mi hermanito Etaña, y hombre, el futuro de Pelaya 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 Y allá en Barrancas, en Sieves, y Don Mauricio, y Juan Casongo, Balán Fin de vista Daniel Pachón, Aaron, y Nico Calderón Este es puro malaki A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Llegó tu patrón, quédate tranquila, que mi corazón Es tuyo todito No cambia ni cinco, ya no me armes lío Que es tuyo, mi amor Y si tú me dejas, te aseguro que no te detengo Porque estoy seguro que solita volvés enseguida Ya yo callé en cuenta lo que te tormenta Yo sé que lo que quieres es vacacionar conmigo Vámonos, mi reina, coge tu maleta Yo te llevo a Miami pa' comprar tu nuevo bolsito Louis Vuitton, yo soy tu patrón Yo soy el que manda en tu corazón Soy el jefe tuyo El pechiche tuyo Dueño de tu mundo Quien mandar soy yo Ahí soy el jefe tuyo El pechiche tuyo Dueño de tu mundo Quien mandar soy yo Y esto lo goza El gran Aristides Hernández Y Sebastián Romero Bestia, quieren más